Bienvenidos, estudiantes, a tu lección de inglés. Bienvenidos, chicos, a sus clases de inglés. Por favor, vámonos a esta información para parar el COVID-19. Stay at home, por favor. Stay at home, quédate en casa. Stay at home, save lives. ¿Sí? Quedarse en casa, salvavidas. Stay at home, stop the COVID-19. ¿Ok? Quedarte en casa detiene el virus, esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Seguir estas recomendaciones. El día de hoy vamos a tener nuestro tema. ¿Ok? Our lesson for today is about cities and tourist information. Cities and tourist information. ¿Ok? Ciudades e información turística. Imagine, please, that you are a tourist guide. Imagínate que tú eres un guía de turista. Guía de turista en inglés se dice... How do you say guía de turista en inglés? Tourist guide. ¿Ok? Tourist guide. ¿Ok? Imagine that you are a tourist guide. You have to talk about different places, beautiful places around a city. ¿Ok? Tú tienes que hablarle a la gente de lugares, lugares turísticos. ¿Ok? Lugares más conocidos de una ciudad a las personas o con las personas que trabajes. ¿Ok? This information is... ¿Ok? Hello. ¿Ok? Hello. Welcome to Lima City. ¿Ok? Hello. Welcome to Lima City. The capital of Peru. The capital of Peru. This is vibrant, this is vibrant, modern, and old city. An old city. I'll be your tourist guide. I'll be your tourist guide. ¿Ok? Come, come with me. Yes, come with me. I'll show you the most attractive places. The most attractive places. ¿Ok? For example, here in Lima, there is the Oliver Park. There is... ¿Qué es esto? Yeah. There is the Oliver Park. ¿Ok? The Oliver Park is in... Miraflores, ¿no? In Miraflores. Yes, the Oliver Park. Ah, Water Fontaine Park. Yes, Water Fontaine Park. Is... Where is it? It's near to... Near to the stadium, yes. It's near to the stadium. The Cathedral of Lima. ¿Ok? The Cathedral of Lima. Es en el Cercado de Lima, ¿no? The Larco Avenue. The Larco Avenue. Yeah, it's a famous avenue in Miraflores. ¿Ok? Barranco's Bridge. Barranco's Bridge of Science. Yes. Barranco Bridge of Science. ¿Ok? Como les estaba diciendo, jóvenes, nos estamos imaginando que nosotros somos un guía de turistas. Entonces, nos presentamos de esta manera, ¿ok? A las personas que están conociendo, que quieren conocer estos lugares aquí en Lima. ¿No? Le decimos Welcome to Lima. Bienvenidos a Lima. La capital de Perú. La capital de Perú. This is vibrant, modern and old city. ¿Ok? Es una ciudad vibrante, moderna y antigua. I'll be your tourist guide. Yo seré su guía de turista. ¿Ok? Come with me. Come with me. Yes. Ven conmigo. I'll show you. Te mostraré. I'll show you the most attractive places. I'll show you the most attractive places. Te mostraré los lugares más atractivos. For example, the Oliver Park. El Parque del Olivar. Water Fontaine Park. Water Fontaine Park. El Parque de las Aguas. ¿Ok? The Catedral of Lima. La Catedral de Lima. The Catedral of Lima. Larcos Avenue. Una avenida muy famosa por allá por el... El óvalo Miraflores. ¿No? Larcos Avenue. Barranco Bridge of Sight. El Puente de los Suspíos. ¿Ok? En Barranco. A very, very famous bridge over there. Es un puente muy famoso allá en Barranco. ¿Ok? Here in Lima. Aquí en Lima. ¿Ok? Please practice in your house. ¿Ok? Your presentation. ¿Ok? Here. In this... In this square we have a grammar... A grammar burps. ¿Ok? En este cuadrito, chicos, tengo una nueva gramática. Que se llama Present Perfect Tense. Les voy a presentar esta clase y la siguiente vamos a hacer ejercicios con estos verbos. ¿Ok? Present Perfect Tense. Es el presente perfecto. ¿Ok? Cuando utilizamos el presente perfecto? Cuando, por ejemplo, esto hemos vivido experiencias, hemos visitado lugares y quedan esos recuerdos, ¿no? Cuando recordamos algo, algunas experiencias que hemos hecho, que hemos vivido, que hemos estado. ¿Ok? Eso es el presente perfecto. Por ejemplo, yo estuve, yo estuve o yo, yo estuve, es el pasado. ¿Ok? Pasado simple. Yo he estado en...